Música ¡Oye Mario Pachanga! ¡Y volvemos a España! ¡Y olé! Música Señoras y señores De Colombia para el Mundo ¡Aquí está! ¡La Sonora Carrusale! Son de los vuelos, este es el son de los vuelos Son de los vuelos, este es el son de los vuelos Son de los vuelos, este es el son de los vuelos Son de los vuelos, este es el son de los vuelos Son de los vuelos, este es el son de los vuelos Son de los vuelos, este es el son de los vuelos Son de los vuelos, este es el son de los vuelos Son de los vuelos, este es el son de los vuelos Música 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 Pero dicen que no hay mal, que por bien no hay mal, extra A veces no piensas que he tomado la mejor decisión Y ahora me doy cuenta de lo tonto que fui y de mi grave error De lo que me entregué por completo y tú me partiste el corazón Que Dios te perdone, no piñas, no llores, no te hagas capir, no la vas a pagar Rompe corazones, ya no más canciones, que amor a tu nombre te arrepentirá Que Dios te perdone, no te reflexiones, para que al siguiente no lo hagas llorar Rompe corazones, no más bendiciones, me doy por vencido, por definirá Chico, yo pues chico, te prometo que te vas a arrepentir Y te juro que de mi no te vas a reír Me cansé de tus huequitos y de tu fingir, de tu forma de engañarme así tan infantil Ya no, mi corazón te borró y tu mala vibra la despojó Si cuéntale a todo el mundo que el malo fui yo, pero sabes que, que hay un dios Yo que me entregué por completo y tú me partiste el corazón Que Dios te perdone, no piñas, no llores Yo que te perdone, no llores Yo que te perdone, no llores Yo que te perdone, no llores